Atlético Tucumán recibe a Unión de Santa Fe por la fecha 26 del torneo de la Liga Profesional. El partido que tiene el arbitraje de Pablo Echeverría se puede seguir por TNT Sport. Después de la derrota de Boca Juniors ante Nules en Rosario, la definición del certamen se puso al rojo vivo, a la espera del encuentro que protagonizará Racing ante Lanús. El equipo que dirige Lucas Pucineri tiene la gran oportunidad de volver a ser líder del certamen, pero para eso debe quedarse con los 3 puntos en su enfrentamiento ante el Tatengue. El decano viene de empatar 1-1 ante Rosario Central y cortó con la chance de ganarle en el final del encuentro, pero Ramiro Carrera malogró el penal y perdió una chance de seguir en lo más alto de las posiciones. A pesar de eso, ahora tiene una nueva oportunidad de seguir en la pelea, a la espera de lo que ocurrirá con el Ceneise y su duelo postergado ante Gimnasia, que se completará el próximo miércoles desde las 5 en el Bosque de la Plata. Otro de los objetivos de la temporada del conjunto tucumano es clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Gracias a la importante cosecha en este torneo, suma 56 puntos en la tabla anual y se ubica a dos unidades de estudiantes de la plata, que ocupa el último lugar de los potenciales clasificados a la competencia internacional y acaba de perder ante Vélez Sárquez. Por su parte, Unión quedó relegado en el campeonato. Se encuentra en la posición 18 con 30 puntos y en su última presentación cayó 1-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Unión va a buscar Cañete, viene el centro, el cabezazo, Corbalán, gol. Gol, del Tate. Gol, del Tate Corbalán. Corbalán de cabeza, nada pudo hacer atlético de Tucumán. Vino el centro pasadito en dos tiempos. La jugada de Unión en el área y el capitán de Unión, el mugre, Corbalán, para pegar el grito a los 2 minutos 30. En el arranque de la parte complementaria, uno se enamora de tus colores, Tate. Es escalofriante tenerte frente a nosotros. Uno va a envejecer con voz, Unión, gritando estos goles. Por más que ya no se juegue por nada, pero Unión ahí está, ganándole a Atlético de Tucumán. Le gana 1 a 0, Corbalán de cabeza. La verdad que no sé lo que se está revisando, pero bueno, la verdad que el arranque de Unión fue. Porque la falta que le cometen a Vera fue una salida preciosa, perfecta, de Nardón y para Vera. Desde ahí, la derecha de Cañete para poner una pelota no muy pasada. Dos cabezazos en el área. Se dice generalmente que es gol. Si no me equivoco, primero fue Portillo y de atrás llegó Corbalán para poner la ventaja. ¿Ventaja? Esperemos. Lleva en los centros al arco y saca la pelota Facu Agüero. Intenta el remate. Gol de Atlético. Gol de Atlético. Gol de Atlético de Tucumán a los 43 minutos desde fuera del área. El remate. ¿Quién lo hizo? Garay. Para pegar el grito. Empató Atlético de Tucumán sobre el final del partido. Tiró y fue Kevin Isaluna. Kevin Isaluna. Empat Atlético a los 43-30. Hablamos de esto, ¿no? De los merecimientos. Un remate de afuera inatajable, por otro lado. Inatajable lo que sacó el remate precisamente Garay desde afuera del área contra el palo de Mele. Que no había tenido prácticamente intervenciones. En la jugada anterior, Unión puso cuatro jugadores merodeando a Castillón. Que hacía ese pie a pie para poner el segundo gol. Estaba inclusive Cañete detrás de todo ello. En la contra apareció esto casi fuera de contexto. Pero goles son amores.